Somos los representantes de Tres Casas en la Noble Junta de Cabezuelas, que es la entidad que al menos, al menos desde el año 1401, gobierno dirige la cacera del Cambrones. Digo desde al menos porque en las ordenanzas del año 1401, que son las que rigen la cacera, se habla de una costumbre antigua y del uso inmemorial de las aguas del río Cambrones para el uso de riego de dehesas, de prados, de linares sobre todo, y para el abastecimiento de la población. La Noble Junta de Cabezuelas está formada por dos personas de cada pueblo del que se abastece la cacera, que son Tabanera, Palazuelos, Sonsoto, Tres Casas, San Cristóbal y La Alastrilla. La Alastrilla por un pueblo que había entre San Cristóbal y la zona del Sotillo que se llamaba Ojalvilla, porque el agua, claro, no puede atravesar, va por gravedad, y no puede subir hasta donde está el pueblo de La Alastrilla. Bueno, pues en una parte del término de La Alastrilla se llamaba Ojalvilla. La cacera se divide en 50 caces. Cada pueblo tiene un número determinado de caces. Unos por población tenían menos caces, por ejemplo, La Alastrilla, que es el que menos tiene, que tiene 5, y San Cristóbal, que era el que más agua disponía, eran 14 caces. La primera división se hace unos 5 kilómetros de aquí, en una caseta, que se divide la parte que va para Palazuelos y Tabanera, y el resto sigue por la cacera, paralelo justo a la carretera, y luego llega aquí, donde se hacen los siguientes repartos. En estas piedras de granito, donde está Mariano, que se llaman cepos o dientes. La primera división, esta división de aquí, por donde estamos trabajando, es la división, se divide el agua de La Alastrilla y de tres casas. Va el agua junto hasta pasada la residencia, donde ahí había otros cepos, otros dientes, que dividían una parte para La Alastrilla y otra parte para tres casas. Luego, los siguientes dientes que tenemos ahí, los de la izquierda, que están cubiertos por vegetación, serían lo que va hacia San Cristóbal y lo de la derecha, lo que va a Son Soto y al pueblo, un despoblado, que había en San Cristóbal, que se llamaba Aragoneses. Lo de la izquierda va para Son Soto y lo de la derecha va para Aragoneses. Estos cepos, lo que ha dicho mi sobrino, en mi sentido lleva razón. Está, este que me veis, ahí se está pierna, es el de San Cristóbal. San Cristóbal, solamente. Este y este, el de Son Soto y La Alastrilla. Y Aragoneses. Y Aragoneses, perdón. Este tiene dos casas, donde vive Pedrito, Pedro Martín. ¿Sabéis dónde os digo? Te he pedido una casera que se llama El Chorrillo. Y la de Porriba, donde vive Julián, el tío de él, o justo para Dios, es la de Aragoneses, la del pueblo. Puedes seguir. Sí. Bueno, ya volviendo un poco, la casera ha tenido muchísima importancia para la gente de, tanto de Texas, bueno, para todos los pueblos. Pero bueno, tres casas de Son Soto, porque de ellas se abastecían y podían regar los prados, los linares, etcétera. Las dehesas. ¿Qué pasa? Cuando llegó el entubamiento de la casera, en la que, bueno, pues el agua nos llega a través de una tubería, pues esa casera perdió, esta casera perdió un poco la importancia, entre comillas, utilitaria que tenía. Porque ahora abrimos un grifo y nos sale el agua. Pero la gente que ha tenido que utilizar este agua y este CAD para todos los servicios que venían aquí al aire libre, pues para eso, para ellos tiene muchísima importancia. Entonces, la limpieza se realizaba todos los años y, bueno, pues ahora, pues en los últimos años, pues se está perdiendo un poco todas estas labores de limpieza y de mantenimiento. Eso provoca que los, que el abandono produce de todos estos lugares, pues enseguida se invada la vegetación, el agua no corra y no llegue donde tiene que llegar. A lo mejor la casera ahora no tiene la importancia para el uso que tenía antes para el riego, pero sí que tiene una función medioambiental muy importante. Lleva el agua a sitios donde de otra manera solo recibirían agua cuando llueve y esto permite que se mantenga una vegetación verde prácticamente una buena parte del año y se pueden considerar como herramientas fundamentales para combatir el cambio climático a pequeña escala. Esto permite que haya un montón de especies animales y vegetales que de otra manera no existirían si no fuera por el agua de la casera. Aunque, pues es lo que os estaba comentando, aunque haya perdido la función utilitaria, sí que tiene otra función utilitaria que es también muy importante que es la función medioambiental. aparte de cultural, las ascenderas, que es lo que estamos haciendo hoy, unen, crean pueblo. Eso culturalmente es muy importante. de la mano de la gente que ha vivido aquí a lo largo de toda su vida con la nueva gente que ha llegado a los pueblos se puede formar una buena relación a través de todo este tipo de actividades que ya se están realizando en pueblos de alrededor, como por ejemplo en Torrecaballeros con muy buena aceptación. La gente ahora pide hacer ascenderas en Torrecaballeros y en Cabanillas. Hay una gente y dice oye, a ver qué ascendera hacemos hoy. Hay que organizar una ascendera porque eso crea pueblo. Aunque pasa es un día de trabajo pero bueno, luego el rehabilitar y ver luego al año que viene cuando vuelva a correr el agua por aquí el que se pueda venir, visitar, verlo y poder explicar todo esto pues también es muy importante de cara al aspecto cultural. Y os voy a enseñar una cosa que antes no se enseñaba y que bueno, vamos a empezar este año. Bueno, ¿veis ese arca de ahí? Ese arca es el que se pasa de alcalde de cartas que es la máxima autoridad de la cacera alcalde de cartas. Ahí antiguamente hasta hace unos años había pergaminos y legajos del siglo XV en adelante hasta bien entrado, bueno, hasta finales del siglo XX. Ahora toda esa documentación está en el archivo histórico provincial para que la gente pueda consultarla y que se pueda conservar. Ahora lo que nos pasamos los alcaldes de cartas que este año toca a tres casas, me toca ser alcalde de cartas, nos pasamos el arca que tiene ahí unos planos, unos documentos y eso es lo que nos pasamos ahora mismo. Pero ese arca ha pasado de alcalde de cartas a alcalde de cartas durante muchísimo tiempo. Lógicamente, este no es el arca original, pero aproximadamente, yo lo calculo, unos 90, 100 años tranquilamente. Bueno, pues ese es el arca que se pasa, todos los años se hacía un inventario de todos los documentos que se pasaban para evitar pérdidas. Y cuando entraba esa arca en la casa del alcalde de cartas, a nosotros nos lo han contado, llegaba el alcalde de cartas, reunía a sus hijos, a su familia, como le pase algo a ese arca, porque era lo más importante. Ahí estaba todo lo relacionado con el agua que al fin y al cabo era el motor de todos estos pueblos. Sin la cacera, ninguno de estos pueblos hubiera llegado hasta el día de hoy. O sea, sin cacera no habría habido pueblo. Ni San Cristóbal, ni Parazuelos, ni Tabanera, ni Tres Casas, ni Son Soto. Entonces, bueno, por eso es tan importante esta, por lo menos, conservar todo esto y conservar todas las tradiciones de las ascenderas y el reunirse para trabajar por el bien común.